Reconwriting, 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 Reconwriting Si ve algo también yo ¿Que ve algo? Pero siempre nos la miras igual Reconwriting, Reconwriting, Reconwriting Reconwriting, Reconwriting, Reconwriting Pero mira que quedi filmar Reconwriting, Reconwriting, Reconwriting Reconwriting, Reconbapier Mira una mica de zoom Reconwriting, pero que también se me ve a mi Reconwriting, la cámara recta Reconbapier No la inclinis, no la inclinis Reconbapier Les primeres posses comencen a aparèixer a l'edat d'un mes Mireu com es rasca Sí Tens més posses que un xorriro però és força maco i petit Música 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 Música